Amigas, amigos, pues no se trata de un paisaje de la película famosa, la película aquella de King Kong, no, de ningún modo se trata de ningún paisaje de aquella cinta, de aquella joya cinematográfica. Lo que les estoy ofreciendo, amigas, amigos, en estos momentos, miren nada más, qué hermosura, qué belleza, estamos enclavados, amigas, amigos, pues en un rincón de lo que es la Sierra Madre Oriental, ello en la Huasteca Potosina. Precioso el paisaje, ¿verdad, amigas, amigos? Las maravillas de la República Mexicana. Y vuelvo a insistir, no se trata de ningún paisaje de la película de King Kong, no, hombre, esta hermosura la encontramos en México, en nuestra patria, la Huasteca Potosina. Desde el municipio de Tamazopo, San Luis Potosí, en el sitio conocido como Puente de Dios. Las maravillas de la naturaleza, la República Mexicana, amigas, amigos, y sus hermosos paisajes. Y desde luego, nosotros también somos suroeste de Guanajuato. Gracias. Gracias. Gracias.